El ministro de Obras Públicas verificó los trabajos que se realizan en la cárcava que se formó en la residencial Santa Lucía de Ilopango. Hasta la fecha la obra lleva ya un 99% de avance. En la siguiente nota veamos más detalles. Ustedes les dijeron, vieron la cara. Es que bendiciones de parte de mí y de toda la Polonia. Gracias. Emoción y agradecimiento es lo que mostraban los habitantes de la residencial Santa Lucía al ver que los trabajos ya están por finalizar. El ministro de Obras Públicas llegó a verificar la pavimentación de la calle principal, que son parte de los últimos trabajos de la cárcava que se formó en la zona. Romeo Rodríguez dijo que en este mes será entregada la obra a los residentes. Ya tiene un 99% de avance todas las obras de mitigación que hemos hecho. Hemos construido siete pozos para poder canalizar todas las aguas lluvias en la zona. Hemos hecho un relleno masivo estabilizando los suelos en la zona porque teníamos suelos inestables. Explicó que el Ministerio de Vivienda anunciará acciones para las familias que perdieron sus casas o tuvieron que emigrar por el riesgo. A esas familias se les va a dar una respuesta. De hecho, se ha tenido una comunicación permanente por parte del Ministerio de Vivienda para darles la solución adecuada a cada una de las familias. Los habitantes se mostraron agradecidos por la rápida intervención del gobierno en el problema que afectó a 500 familias. Pero este gobierno se ha puesto las pilas y esperamos que siga así, porque de ellos depende también que Dios les dé más sabiduría para que sigan levantando este país. Los trabajos de mitigación continuarán en los alrededores de la residencial Santa Lucía, Colonia Santa Lucía, en la zona conocida como El Triángulo, Comunidad Belén y otros sectores. De acuerdo a la información brindada por el ministro de Obras Públicas, 4.3 millones de dólares fue el costo de esta obra. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador.